supuestamente maría corina machado odia a los venezolanos odia a sus seguidores el día pasado nos tocó ver una foto de maría corina la cual la canalla la 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 bajeza y la maldad del chavismo pues la modificaron ustedes saben que es muy fácil pues la parte de la boca de maría corina la pusieron un poco así volteada como en tono de repulsión mientras abrazaba a una vieja viejita bueno pues los trolls del chavismo en sus laboratorios empezaron a sacar las fotos en redes de maría corina y ponían títulos y para ustedes contar pero no obstante aquí lo que pasa señoras y señores que todo queda plasmado y contra las efemérides o contra lo que hoy en día domina el mundo que son las redes sociales y son pues los vídeos que se plasman tanto en la diferente plataforma eso queda para la historia al menos que la plataforma usted misma si usted fue la que montó el vídeo usted decide eliminarlo pero es muy difícil porque bueno esos son vídeos muy digamos convincente y imposible que lo eliminen en el siguiente vídeo vamos a ver a donde a donde os ha dado cabello cuando en una caminata creo que fue encogido una señora lo abraza fervorosamente con todo cariño y él despóticamente despotamente le hace así y le quita el brazo pero como irán a decir que estoy malinterpretando o que él no quiso hacerlo yo les voy a mostrar el vídeo ustedes juzguen ustedes mismos por su condición por su raciocinio opinen y díganme allá abajo acerca de qué opinan esto ha sido todo el momento y nos veremos en otro contenido yo y y y y y Gracias por ver el video.